La oposición presentó una moción con el fin de que se realice un aumento en las dietas de los regidores y síndicos del Consejo Municipal de Pérez Celedón para el año 2023. Según explicaron, hace nueve años que no se realiza un ajuste y es momento de adecuar los aumentos a la realidad que se tiene. Precisaron que tanto los salarios de los funcionarios como el alcalde se incrementan, por lo que consideran necesario que se analice el tema. La propuesta es que sea de este aumento en un 20%. Actualmente un regidor propietario gana 52.727 colones por sesión y un regidor suplente la mitad, es decir, 26.363 colones. En el caso de un síndico propietario gana 26.363 colones por sesión y el síndico suplente la mitad, es decir, 13.181 colones por sesión. Creemos que es necesaria, nosotros, varios de nosotros enfrentamos el costo de la vida, enfrentamos el costo de la gasolina, de la alimentación, de más. Hace algunos años que no ha habido aumento y ha habido aumento en los presupuestos de la municipalidad. Entonces el artículo 30 facultad que se considere eso. Yo conozco aquí gente que viene de muy lejos, solo por mencionar los casos de los síndicos todavía más serios. Vienen en algunos casos viajando al menos una hora pagando buses, pagando un carro, pagando gasolina, teniendo que cubrir la alimentación y demás. Y entonces yo creo que cada año reajustamos y se ajusta el presupuesto de los funcionarios de la municipalidad, se ajusta el salario al alcalde. Y yo creo que en virtud de norma legal que nos faculta, deberían de ajustarse también las dietas de los regidores. Yo creo que el costo de vida, no podemos hablar de que sea el mismo hace nueve años. Y las dietas han sido las mismas. Yo creo que el grupo nuestro está siendo sincero. Una cosa es ser sincero con estas cosas que a veces hay quien las ve de mala manera. Yo creo que no hay que verlas de mala manera. Si el costo de vida crece, también nosotros las necesidades nuestras crecen. Algunos no vienen a comisiones, estoy de acuerdo, pero vemos otros que tenemos que estar aquí algunas veces a las ocho de la mañana. La moción no fue aprobada por los regidores, solo tuvo los cuatro votos de la oposición. Sin embargo, el presidente municipal pasó el tema a la Comisión de Hacienda para que se analice y presente un dictamen al respecto. Sí, básicamente, don Rafa, usted dice, creo que tiene mucha razón, pero consideramos que no es el tiempo de hacerlo en este momento. O sea, no es el tiempo por el presupuesto, sobre todo, pero sí es verdad que el costo lo haya aumentado para todos y es necesario hacer un ajuste. Entonces, como don Rafa nos dice, se va a enviar a la Comisión de Hacienda y Presupuestos, la cual presidió, y ahí vamos a ver para el debido trámite. Ahora el tema será analizado en comisión. Gracias. 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 Gracias.